Regresar vivo a casa Pobrecito, saldrás del campo por esas heridas Ni modo, si el entrenador es torpe, los jugadores son iguales ¿Cómo me acabas de llamar, torpe? Consigue jugadores más fuertes por mi ríndete para evitar la humillación Tu equipo de brutos será descalificado ¡El bruto eres tú! Que te quede claro que soy todo un estratega ¿Lo dice el dios de la destrucción más caprichoso? ¡Ese eres tú! 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 ¡Chicos, vengan a protegerles! Aquí estaremos a salvo, ¿verdad? ¿No se supone que si los dioses de la destrucción pelean entre sí podrían destrozar el universo entero? No serviría de nada ocultarnos aquí ¡No! ¡Ese eres tú! ¡Todo te atreves! ¡Nepto, tonto! ¡Todo te atreves! Yo ganaré el partido ¡Defénganse! ¿Acaso ya se le olvidó? Las peleas entre dioses de la destrucción se consideran un tabú ¿Por casualidad intenta destruir el universo? Ya les hemos dicho que están prohibidas las técnicas de destrucción Y nuestra autoridad como umpires nos permite dar por terminado este partido ahora mismo ¿Eso significa que estamos empatados? ¡Claro que no! El universo 7 se marcha con la victoria ¿Por qué ganaron ellos? Señor Champa, les suplico que mire abajo de usted ¡Bien, Yamcha! ¡Así es como se gana! ¡Miren eso! ¡Yamcha anotó una carrera! ¿Ah? Como que esa pose me trae un viejo recuerdo Un recuerdo muy amargo Para mí también lo es Amigos, supongo que ya saben Que tengo una forma muy peculiar de marcharme ¡Yamcha! ¡Bueno! ¡Suscríbanse!